¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a probar mascarillas de todo moda. Pero antes hay que invitarlos a que se suscriban al canal y que participen del sorteo que se los dejo en la cajita de más información. Ahora sí, me cayó. Bueno, yo tengo estas tres mascarillas para probar, pero... de estas, porque tengo bastantes puntos negros. Tengo muchas, muchas ganas de probar esta negra, porque yo compré una en once y si no vieron el video se los dejo ahí arriba. Bueno, nos acercó y comenzamos a probar la negra. Bueno, como verán yo tengo maquillaje en los ojos y en los labios, pero no tengo nada, nada de maquillaje en el rostro. Tengo las expectativas muy altas sobre esta, que es la mascarilla PILOF. La negra que promete quitar los puntos negros. Y bueno, acá dice aplicar sobre el rostro limpio y seco, extender una capa fina sobre el rostro, evitando el contacto con los ojos. Yo no me lo voy a aplicar en todo el rostro porque me hace mal lo que es PILOF en esta zona. Bueno, en esta no, pero en esta sí, así que voy a hacerlo solo en la nariz y acá un poquito. Bueno, hay que esperar 20 minutos aproximadamente y retirar. Lo voy a abrir y yo voy a usar esta esponjita de silicona, que es con la que suelo aplicarme este tipo de mascarillas PILOF. Bueno, es así, negra. Y disculpen que miro para el costado, es que estoy mirando por el visor de la cámara. Voy a empezar colocándolo por todo el área de la nariz. Bueno, ahora vamos a esperar 20 minutos y me lo retiro. Bueno, mientras se seca esto, los quería invitar a que pasen por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información. Y ahora sí, tengo las expectativas súper, súper altas sobre este producto. Espero que no me falle. Bueno, vamos a esperar 20 minutos. Acá recomiendan que se use una vez por semana o cada vez que lo necesiten. Yo les diría que cada 15 días como mínimo, porque, no sé, como que de una semana a la otra no generas puntos negros, creo yo, al menos. Pero, no sé, vamos a esperar. Bueno, supuestamente ya se secó. Ustedes como verán ahora, brilla y puedo pasar el dedo, se siente áspero. Yo tenía bastantes, bastantes puntos negros. Así que, ay, ya me siento tirante a la frente. La nariz no tanto, siento como que todavía está un poco húmeda. Si escuchan a alguien gritar, es el loro de acá a la vuelta. Escuchan. Grita todo el día. Le hace burlo a la nenita que vive ahí. Bueno, hay que sacar a contrapelo, supuestamente. Vamos a ver qué tal. Acá no tenía muchos puntos negros, pero en la nariz sí tenía bastante porque no me hago una limpieza. Con pilofa hace bastante. Así que, bueno, vamos a tirar. Bueno, salió de una. Tonterito salió. Saco bastante pelitos. Pero no saco puntos negros porque se ve que no tenía mucho cara. Me dejó súper suave. Bueno, vamos con esto. Con contrapelo. Bueno, doloroso no es. He probado otras que son peores, que no podía ni sacármelo del dolor. Bueno, sacar sacó bastantes, bastantes puntos negros. No todo, pero sí bastantes. No le voy a mostrar porque, obvio, no. Pero si confían en mi criterio, sacó mucho, mucho. Y sacó pelitos. A ver si se ve ahí. No, no se ve. Voy a intentar grabarlo con el celular para ver si se ve. Bueno, logré captar en cámara más o menos. Ahí le voy a dejar el video. Bueno, como ustedes pudieron ver, sí sacó bastantes pelitos igual. Pero, a ver, voy a chusmear a ver si sacó. Bueno, no sacó muchos. Me quedaron bastantes. Pero bueno, quizás si me aplico de vuelta en la zona. Ahora vamos a probar esta mascarilla. Que, bueno. Esta mascarilla es una mascarilla hidratante con aloe vera. Y promete una humectación intensa. Yo tacara que tiene mucho exceso de sebo, pero deshidratada. No sé por qué me cambia todo el tiempo el tipo de piel. Pero bueno, vamos a probar esta. Bueno, acá dice. Que hay que aplicarlo. Aplicar sobre el rostro. Limpio y seco. Asegurarse que la misma cubra toda la superficie del rostro. Y dejar actuar por 15 o 20 minutos. Retirar suavemente por los extremos. Y luego enjuagar el rostro. Vamos a hacer eso. Ay, me da una lástima usar estas mascarillas. Porque se ven tan cute. No sé si a ustedes les pasa. Pero a mí me da lástima usarlas. Las tengo hace como dos meses más o menos. Bueno, antes que empezó la cuarentena. Yo les hice un haul. Se los dejo ahí arriba por si lo quieren ver. Lo voy a dejar ahí para... Tiene bastante, bastante producto. Está muy mojado de producto. Eso está bueno. Porque odio cuando las mascarillas están... O sea, no tienen nada de producto. Me ponen como que... ¿Qué me estás cargando? Debería que me ponga. O no les pasa a ustedes. Que no tienen nada de producto. Y es como... ¿What? Bueno, seguramente se me van a borrar las cejas. Todo. Porque bueno. Todo no se puede en esta vida. Pero... No quería estar... Así sin cejas. Y sin... Delineador. No importa. Después cuando me lo hago... Después... Me lo voy a retocar. Cuando termine de hacer esto. Ahí se siente súper fresquecita. Eso sí. No les voy a decir que no. Me lo voy a tirar para abajo. El resto. Bueno. Que tiene un olor riquísimo. Pero suave. No. No es muy intenso. La verdad. Es tolerable. Hay algunos que tienen esos perfumes artificiales. Que te matan. Pero esto está bueno. No les voy a decir que no. Bueno. Acá dice... Hay una advertencia. ¿No? No. Mientras desvase canta esto. Les voy a ir explicando lo que dice acá atrás. La advertencia es... No utilizar en pieles inflamadas, sensibles, irritadas o alérgicas a alguno de sus componentes. Dejar de usar inmediatamente si la piel se torna a enrojecerse, se hincha o tiene picazón. Si el malestar persiste, descontinúa su uso y consulte a un dermatólogo. Evita el contacto con los ojos y los niños y todo eso. Así que bueno. Vamos a esperar 20 minutos y me saco esto. Ay, qué lindo. Se siente súper fresquecito. Eso sí. No les voy a decir que no. No lo arreglaré ni el de la nariz. Bueno, ya pasaron los 20 minutos, así que voy a pasar a retirarme la mascarilla. Ya se me está despegando de los costados, así que voy a sacarla. Quedó marcado y eso que era una tinta. Bueno, se salió la tinta. Bueno, ahora voy a desparramar un poquito. A masajear. Súper fresca me dejó la cara. Súper fresca. Voy a hacer un poquito de presión. De contactación, en realidad. Se llama contactación. Y bueno, hay que dejar que absorba el producto. Bueno, me quedó súper brillante la cara. Como que se nota que está súper hidratada. Lo único que me quedó un poco pegajosa. No me gustó mucho el que me quede así tan pegajosa. Pero sí se ve súper hidratada mi piel. Súper brillante. Y me dejó súper fresca también la cara. Lo único que me quedó muy pegajoso. No sé si se ve ahí. Ahí se nota. Como quedó pegajosa la piel. Eso no me gustó. Pero el resto sí, porque me dejó súper fresquita. Aparte por el precio, mucho no podemos esperar igual. Por lo que tengo entendido, son mascarillas importadas. Y son coreanas. O sea, me encantó que sea coreana. La verdad que esta acá dice que salía 99. Pero creo que ahora está en 79, si no me equivoco. En todo modo. Súper económica. Y está buena, no les digo que no. Está buena. Pero bueno, espero que se me vaya un poco ese efecto. Medio que sigue todavía ahí pegajoso. No sé si se me va un poco ese. Sí, bueno. Si sigue así, me voy a lavar la cara. Pero si no, lo voy a dejar así. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Probando estas mascarillas. Las necesitaba. La verdad que tenían la piel horrible. Ahora me dejó bastante suave la nariz. Así que bueno. No se olviden de pasar por el sorteo que tengo vigente en el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao, no puedo dejar de mirarme la piel.